Mi nombre es Milagros, tengo 15 años, soy hija de Andrea y Rubén, hermana de Ignacio y Augusto. Soy muy afortunada porque tengo una familia hermosa y gente alrededor que quiero y amo con todo mi corazón. Tengo a mi abuela y madrina Mirta, que es mi mejor amiga, aconsejera y que me cuida con su corazón tan puro y particular. Mi abuelo Lalo, el que me malcria y está siempre respaldándome. Con ellos tengo mis tíos Manuel, Federico y Francisco. Y mi abuelos y padrino Nono y mi abuela Blanca, que juntos me dieron los mejores abrazos y besos dulces. Con ellos también formé una gran familia, mis dos tíos y queridísimos primos. Hoy tengo la cita más importante de mi vida. Y cómo no traer a mis recuerdos a todas las personas importantes de mi vida, que con ellos recorrí momentos inolvidables. Daniela, compañera de papá, que con su familia viví experiencia de amor y calor de hogar. Y junto a Diego, compañero de mamá, que me enseñe a valorar los pequeños gestos, con él tengo las charlas que guardé por siempre en mi corazón. Crecí en un barrio donde la sencillez me enseñó que las cosas siempre llenan el alma y que una vuelta de carecita se puede dar la vuelta al mundo. Toda una infancia maravillosa, llena de aprendizajes, aferradas a mis amigas y amigos, mis primas y mis tíos. Qué amada y cuidada siempre me sentí, siempre de la mano de mis papás. Que me dejaban la puerta abierta para que entraran los reyes, papá Noel y el ratón Pérez. Cuánta infancia llena de recuerdos, tanto por nombrar los veranos de fútbol, heladito de la vereda, piletas y asados en familia. Invierno de chocolates, película en familia que nunca podré borrar el abrazo de una familia en la cama mirando una película. Tantos recuerdos guardados como tesoro en mi mente. Hoy soy agradecida con la llegada de mi hermanito y mis primos. Como mi cómplice, mi prima Tisi, cuanto en mi corazón. Hoy vuelvo a todos esos lugares y momentos que me hicieron felices. Aunque pase el tiempo, no hay que abandonar los sueños, porque los sueños se hacen realidad. Y hoy, todos ustedes hacen y forman parte de uno. Bueno, lo que me queda por decir es que solo quiero ser feliz, quiero amar fuerte y quiero reír esta noche sin parar. Y solo agradecerle la vida y a lo que me resta por vivir. Por último, quiero destacar que amo profundamente a mis hermanos y a mi mamá. Y a mi papá le quiero decir que ya estoy lista. ¿Me puedes extender tu mano y abrazarme hasta mi final? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video